Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una noticia sobre la posible presencia de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y la gran noticia que esperaba el barcelonismo desde hace semanas. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona. Vamos a analizar como siempre varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a analizar ya la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona aún tiene interés en el defensa del Bayern de Múnich. David Alaba fue clave la temporada pasada en el triplete del Bayern de Múnich disputando nada menos que 42 partidos. Es versátil porque puede actuar en el eje de la defensa y como lateral diestro también. Además David Alaba tiene 28 años y acabará contrato en junio con el cuadro alemán si no logra renovarlo. Por ese motivo aparecía recientemente de nuevo en la agenda del Real Madrid y como es lógico hace lo propio igualmente en la de otros clubes por ahora. Y es que una información de Kiker ha colocado nada menos que en el FC Barcelona que sigue sus pasos. Algo que sucedió ya hace semanas, no obstante hablar ahora de objetivos para el cuadro culé resulta al menos aventurado. Ya que la situación financiera no es precisamente la mejor en el conjunto azulgrana. Y por eso es lógico que surjan otras alternativas de futuro para este zaguero que es uno de los más cotizados actualmente. Que indica en este caso el citado medio que los campeones de la Premier League porque Jurgen Klopp conoce su situación siguen al acecho. De forma que el Liverpool está muy interesado en el fichaje del defensa que podría darle un buen impulso a su retaguardia. Por tanto chicos suena para Barcelona, para Real Madrid, para Liverpool. Un David Alaba que vamos a ver si finalmente renueva o no por el Bayern de Múnich. Vamos a hablar ahora de la fe que le tiene a un Koeman, Antoine Griezmann dentro del FC Barcelona. Koeman tiene claro que el francés es un futbolista totalmente recuperable para el Barcelona. Dado que es un jugador de primer nivel que no está pasando el mejor de sus momentos en la actualidad. El futbolista francés y el técnico holandés no tienen la mejor de las relaciones. De hecho se han dedicado palabras bastante duras en los medios de comunicación. No obstante el técnico azulgrana no baja los brazos con el jugador francés. El delantero necesita estar conectado al juego para rendir a buen nivel en cualquier equipo. Ya que necesita ser protagonista, que el balón pase por sus pies y en el Barça y jugando en la banda no ha estado nada cómodo. Tal y como cuenta Diario Sport, su falta de encaje en el Barcelona no solo ha sido una cuestión posicional sino también de rol. La baja de Coutinho facilita las cosas a Koeman porque permite poner en el centro al francés. Algo que seguro que le va a venir muy bien. Koeman tiene presente que hará lo posible para tratar de recuperar la mejor versión del delantero. Que es tan importante para la selección francesa y que sigue mostrando allí que tiene un nivel impresionante. Comentó Koeman lo siguiente, yo creo que para cualquier jugador que no tiene la suerte de su lado, tiene que seguir trabajando. Entonces yo creo que el gol llegará y no tengo ni una duda en ese sentido. El delantero no está teniendo el mejor inicio de temporada. De hecho son muchas las críticas que acumula y lo cierto es que son críticas con razón. Ya que no está al nivel de un fichaje que ha costado 126 millones de euros a los azulgranas. Su falta de minutos y de las múltiples sustituciones por Koeman le llevaron a criticar las decisiones del técnico holandés. Tras un gran encuentro disputado con la selección holandesa. Por tanto chicos, Koeman que aún tiene esperanzas de recuperar a Griezmann. Vamos a hablar ahora chicos de Víctor Fon y sus declaraciones sobre una posible alianza con Joan Laporta. La carrera electoral por el FC Barcelona comenzó extraoficialmente hace mucho tiempo. Y Víctor Fon es el gran favorito entre los precandidatos que han confirmado que pelearán por ser el máximo mandatario azulgrana. Fon que contará en su proyecto con Xavi Hernández. Tendrá a priori como gran rival un Joan Laporta que hasta el momento no ha confirmado de manera oficial que se presentará a los comicios. Esta incertidumbre ha desatado algunos rumores sobre una posible alianza de ambos de cara a las elecciones. Pero los mismos han sido negados por un Fon que se presentará en solitario. Y es que el precandidato aseguró en la cadena SER que no tiene ninguna intención de unir fuerzas con el que hasta ahora fuera exmandatario azulgrana. Cuyo posible proyecto todavía no ha sido desvelado. Por tanto chicos, Fon no quiere saber nada de una alianza con Joan Laporta. Vamos a hablar ahora chicos de las buenas noticias que ha recibido el Barcelona. Y es que el Barcelona venció este pasado miércoles, recordemos, a la Juventus a domicilio en la segunda jornada de la Champions League. Los culés pasaron por encima de los bianconeros en su casa y terminaron haciéndose con la victoria gracias a los goles de Ousmane Dembélé y Leo Messi. Tras los tres puntos los azulgranas lideran su grupo de Liga de Campeones y afrontan con más tranquilidad sus próximos objetivos. Después del triunfo el conjunto barcelonista ya piensa en el partido de este sábado contra el Alavés. Los culés ya están preparando el choque en la ciudad esportiva de St. John Despi y en el entrenamiento de este jueves ha habido una novedad importantísima para el equipo. Después de varios meses de baja, Marc-André Ter Stegen por fin ha entrenado junto al resto de sus compañeros. El portero alemán que ha estado de baja durante toda la pretemporada y este comienzo de curso compartió el mismo terreno de juego que sus demás compañeros y su regreso está cada vez más cerca. No hay nada confirmado todavía pero se espera que pueda estar disponible para el próximo fin de semana. Por el momento se pone a punto en Barcelona para recuperar su mejor forma en cuanto antes. Hay que recordar que el ex del Borussia Mönchengladbach se operó este verano para solucionar un problema que arrastraba en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Eso fue poco después del humillante 2-8 contra el Bayern de Múnich por lo que no ha podido debutar hasta el momento. Neto ha sido el encargado de sustituirle todo este tiempo en el que el Barça ha estado sin su guardameta titular. El brasileño está dando la cara desde que empezó la campaña y no se le puede reprochar absolutamente nada. Ha hecho paradas importantes, no ha cometido errores y ha salvado los suyos en alguna ocasión. No obstante a pesar de su buen nivel lo más probable es que en cuanto Ter Stegen esté recuperado entrará en el 11 y el ex del Valencia se quedará en el banquillo. Aunque Neto es un muy buen portero no está al nivel del alemán que cuando está al 100% es uno de los 3 mejores porteros del mundo. Precisamente por esto no hay ninguna duda de que Ronald Koeman usará al germano en cuanto le vea preparado para competir al más alto nivel. Eso podría ser la próxima semana, aunque todo dependerá de las sensaciones con las que esté el jugador sobre el terreno de juego. Por tanto chicos, gran noticia para el Barcelona. Vuelve Ter Stegen a los entrenamientos. Vamos a ver si entra en la lista de convocados esta semana, quizás sea algo prematuro. Veremos qué es lo que decide Ronald Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Qué os ha parecido el rendimiento de Neto durante estos meses que ha estado fuera Ter Stegen. Qué os parece el hecho de que Ter Stegen vuelva al equipo próximamente. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!